A la culpa, sigue la disculpa. Exactamente, familia del dicho, yo soy Nuria y estoy aquí echando el chisme con mi querida Zadora González. ¡Qué emoción tenerte con nosotros de nuevo, guapa! ¡Ay, Nuria! ¡Qué gusto! La emoción a mí me da. No, a mí más. Estar aquí. Oye, vamos a platicar acerca del personaje con el que te vamos a ver en este capítulo, esta señora refinada, señora sumisa, mamá de dos hijos. Hijos, chiquitos, un adolescente. Digamos que está chapada a la antigua, la mujer. Chapada a la antigua, con un marido y un esposo bastante machista, ¿no? Dominante, ¿no? Finalmente, yo creo que ahora los tiempos se están cambiando, que ya un poco el machismo se ha ido a un lado, hay unas familias que lo tienen bien arraigado, que es difícil quitar eso. Claro. Y pues el caso de Emilia es una mujer que pues ella le enseñaron que el patriarcado es lo primero y entonces se casó con un hombre que es machista y se hace y se dice lo que él quiere. Claro. Nada más. Y ella obedece. Y tiene un hijo en particular que está pasando por esta etapa en la que creo que todos estamos o todos pasamos en algún momento, que es encontrar realmente quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y para eso necesitamos el apoyo de nuestros papás, la comunicación, la confianza. O sea, nosotros como hijos tenemos que sentirnos con esa libertad de poder contarles a ustedes todo, ¿no? Exactamente. Y justo eso es lo que no pasa. Y ahí está lo complicado porque cuando tú estás en una familia en donde el papá ya decidió qué vas a estudiar y ya decidió con quién te vas a casar. Qué fuerte. Y no hay un canal de comunicación. La mamá pues nada más obedece al marido, no escucha a los hijos. Y entonces el chavo entra en un problema de identidad cuando todo se resolvería fácilmente platicándolo con los papás y poder entender y poder orientar. Acuérdense papás, tenemos que escuchar a nuestros niños para poderlos orientar. Están formando su identidad y es bien complicado. Y no juzgar, yo creo que primero escuchar, entender y después buscar determinada ayuda si es necesario buscar una ayuda. Sí, totalmente, porque hay cosas que los papás ya no pueden manejar, ¿no? Y creo que es válido, o sea, no podemos nosotros manejar todo porque no somos a lo mejor profesionales en ese aspecto, ¿no? Como una terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Claro, y además no nos enseñaron muchas veces antes qué vas a ir con un psicólogo, ¿no? Eso es para locos. Sí, y no, realmente yo creo que es importante el poder ayudar a nuestros hijos para que el día de mañana sean felices y sean, estén contentos con lo que ellos son realmente y se acepten como son. Y aquí es donde creo que todos los papás nos quieren ver felices, ¿no? Exacto. Pero sí hay que hacer a un lado el tema de las propias creencias que ellos traen arrastrando, ¿no? De los condicionamientos, la religión, o sea, ojo. El que dirán. No, no, no estoy diciendo que la religión sea mala ni mucho menos, al contrario, ¿no? Simplemente yo creo que ahorita ya hay estructuras que se están rompiendo y que no podemos estar cerrados, al contrario. Tenemos que abrir la cabeza, papás, abran, por favor, la cabeza, escuchen a sus hijos. Sí, porque sobre todo no queremos que lleguen a tener culpabilidad de algo que pueda pasar, como ya ustedes, familia, lo verán en este capítulo, que es una tragedia. Sí, porque luego se arrepiente uno. No, pues claro. Y después del drama ya no hay solución. Y a la culpa viene la disculpa. Y no les puedo decir. Y tú lo platicabas en la entrevista anterior con Sebastián, cuando como hijo ver a tu papá o a tu mamá pidiéndote una disculpa, ¿no? O sea, creo que también es completamente válido. O sea, no porque ellos sean nuestros papás y sean mayores que nosotros, no quiere decir que no se van a equivocar. No, por supuesto. No tenemos un manual de ser papás. Es bien complicado ser papás. Yo tengo un adolescente y un puberto en casa. Entonces, claro que ha pasado. Entonces, muchas veces actúas erróneamente, pero porque así te educaron a ti, porque tú crees que estás haciendo lo que es correcto y no. Así que escuchar mucho a los hijos, ¿no? Tú como mamá, ese sería tu gran consejo o el gran mensaje de este capítulo. Yo sí. Escucharlos, abrir al diálogo, la confianza. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Exacto, estar muy atentos. Y sobre todo ahorita con tanto encierro y con toda esta situación que estamos viviendo, es todavía más complicado para ellos, sobrellevar las situaciones. Entonces, ahora sí que el trabajo y la chamba de los papás nunca acaba. No. Así que ahí firmes, al pie del cañón, los padres con los hijos, ¿no? Ahí hace falta mucho eso, que estén pendientes. Y escucharlos precisamente para que luego no se sientan culpables de las consecuencias. Exacto. Aguas. Y, Zadora, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Sabes que te queremos y te admiramos y es increíble tener tu presencia en estos capítulos. Y pues te vemos muy pronto. ¿Ok? Muy pronto. Que se pierda en este capítulo. Claro que sí. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Y como dice el dicho, cumplimos 10 años gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.